Hablando de puro amor, la actriz y cantante venezolana Cheryl Rubio también presentó a su pareja, es decir, a su media naranja, a quien va a sustituir al famoso lazo. Es un chico de origen venezolano y viéndolo por el rabito del ojo, está como más bueno que el lazo, ¿no? Vamos a verlo. Estamos viendo la imagen ahora. Pantallita, ahí está. Y si es el mismo chico de la otra vez. ¿Si es el mismo? Sí, sí, mira. Ay, es lindo. Es cute. Y esa música de fondo, ¿qué es? Ella montó como esa musiquita con esta fotografía. Exactamente, el tema se llama No sé decirte que no, de Marco Mijares, si no me equivoco. Fíjate que según el Farandi, a finales del año pasado, la actriz y youtuber Cheryl Rubio, eso lo sabemos, estalló en las redes sociales a anunciar que había roto su noviazgo con el cantante Lazo, a quien tildó de patán y de hecho lo acusó de pisotear su imagen. Sin embargo, tras el tórrido episodio, parece que Rubio, como debe ser, ya tiene nuevo amor. Y según indican algunas fuentes, se trata de un joven venezolano, estudiante de estudios internacionales, un colega de la Universidad Central de Venezuela. Yo pensé, no sabía que era venezolano, pero es que la pinta no es de venezolano, ¿no? Sí, no, no pareciera, en la foto así a primera vista no pareciera venezolano. Fíjense que esto lo publicó el portal Reporte 1, en compañía de una tierna imagen que demuestra la química entre él y la protagonista de Somos Tú y Yo. Pero ahora estas niñas están buscando si no son hombres intelectuales, y es Laura Chimaras, también está con un profesor universitario, y ahora aquí mi querida Cheryl está con un colega, un internacionalista. Bueno, se cansaron de los actores y de los artistas. ¡Se los cantaste! Exactamente. La relación también fue confirmada por la influencer, quien a través de las historias de su cuento de Instagram publicó, bueno, varias fotografías, en las que se le ve como muy ilusionada. Qué rico volver a encontrar el amor después de una decepción amorosa y como esa, que duraron tantos años y que ella a lo mejor sentía que había perdido el tiempo, que ese hombre le había destruido su imagen, después salió el papá de Lazo también hablando mal de la relación, que todo eso ya ha pasado, que las lágrimas que ella botó, y ahora encontrar el amor, porque sí es válido volver a enamorar. Claro, además está jovencita, tiene que rehacer su vida. Pero ahora me pregunto yo algo, Kerly, si tú tuvieses que buscarte un intelectual, ¿qué te lo buscarías? Ya tuve uno 10 años. Tuve un gurú de las redes sociales. Sí, pero no, yo digo uno así como más tranquilito, ¿no? Como un profesor universitario. Un cirujano plástico. Muy bien. Las operaciones te salen gratis. Pues aunque usted no lo crea, señores, les cuento lo siguiente, que la frándula criolla sigue dando de qué hablar, y es que me llega información contundente, porque en el hogar de algún artista pudiese estarse confirmando la presencia de un nuevo miembro. No. Pues sí, así parece que le sucedió al merenguero Miguel Molli, quien en días recientes, sí, escuchen bien, escuchen bien, encendió las redes sociales con una fotografía en la que aparecía su ex, Viviana, y una chica que parecía una fanática. Ah, sí. Sin embargo, el propio intérprete de la piernona fue quien le mató la cabeza del gusano, publicándola en su cuenta de Instagram. Yo desconocía esto. Bueno, su nombre es Lauren Michelle Molli Vivas. Y dicen que vienen por ahí otros en camino. ¿Es de la que? Pero Miguel Molli va a ser abuelo en tres semanas. Bueno, pero aquí le apareció esta otra hija, le acaba de aparecer a Miguel Molli. ¿Otro hijo a Miguel Molli? ¿A parte de esta? Bueno, dicen que viene en camino, pero ¿será que viene en camino con un embarazo con su prometida, por ejemplo? ¿O no? ¿Tocó un avión para que su papá lo reconozca? También. Ah, y por aquí, mira, por aquí me dice mi querido apuntador que si él hablara. Ah, ¿tú usas apuntador? Sí, mi amor, todos me lo van diciendo por aquí. Yo también, pero a mí se me nota. Mira, esto que si de familia se trata, de que estamos hablando de esto de los hijos, hay una por allí que anda lanzando gotitas de amor, y se trata de Judith Bustos, la mal llamada tigresa del oriente. Pero ella no se había casado con, ¿cómo se llamaba? Mernol, Mernol. No, ella no se ha casado todavía, ella se va a casar. No, ella se había casado supuestamente. Entonces se divorció, porque el caso es que se casará en pocos días. Y para ser más exacto, esto va a ser el próximo 26 de este mes. No, por favor. Y esto, días previos a su boda, compartió lo que serán las invitaciones del matrimonio con un muchacho mucho más joven que ella. Ah, entonces él mismo, no se había casado. Sí, sí. Sin embargo, estas generaron furor en las redes sociales, como se recuerda, la tigresa del oriente decidió que su matrimonio sea público y no tuvo mejor idea que se lleve a cabo en el programa de Magali Medina en ATV. Además, su novio, el mermolocho. Ay, ¿se ves el molocho? Es menor, pero ¿tú sabes por cuántos años? ¿Por cuántos años? 45 nada más le lleva. Ella, él. Ella, él. Es un puro colágeno lo que está comiendo. Mira, en las invitaciones del matrimonio llamó mucho la atención cómo la pareja estaba retratada en caricaturas en la parte superior del texto. Ahí los estamos viendo. La imagen a través de sus redes sociales. La popular tigresa del oriente compartió con sus seguidores sus curiosos partes de matrimonio que causó furor entre los usuarios. Ahí estamos viendo la imagen de la tigresa y Elmer Molocho. Elmer. Bueno, sería entonces la tigresa de oriente de El Molocho. Exactamente. La tigresa de oriente de El Molocho. Molocho. Bueno, y en MIT de Miami siempre comprometidos con ustedes, queremos llevarles de primera mano la información donde la cantante mexicana Paulina Rubio arremete una vez más en contra de su chula ex esposo Nicolás Vallejo Najera por secuestrar a su hijo Andrea Nicolás. Esta novela pica y se extiende. Vamos a ver esta noticia. Fíjate tú, bueno, ellos tenían, ellos se habían quedado como tranquilos, ¿no? Una vez que se estaban en los pleitos de la manutención y también en los pleitos del régimen de convivencia y ahora resulta que vuelve a la palestra, vuelve a la corte la pelea por el hijo. Bueno, según la página de Noticias F, hace varias semanas la intérprete había presentado un documento legal urgente en el que afirmaba que Colate no cumplió con el acuerdo de custodia compartida del hijo que tienen en común. Firmado en noviembre del año 2014. En el citado texto, Rubio argumentó que desconoce el paradero de su pequeño y que no lo ha conseguido ni en el colegio. Nicolás, al recibir la demanda días antes de viajar a Honduras para concursar en el reality show Supervivientes, se manifestó alegando que no sabe a qué se refiere Paulina ni lo que está buscando. La verdad es que no tengo demasiado claro qué es lo que está buscando. Mientras, continuó comentando que tal vez que todo sea un plan para dañarle su nueva aventura. Poco tiempo antes de emprender su viaje, Nicolás publicó una emotiva dedicatoria a su hijo Andrea, mensaje con el que se despide momentáneamente para realizar su trabajo fuera de México. La nota decía, hoy me despido de mi amor y de mi pueblo. Antes de esta nueva aventura, lo primero ha sido más difícil, pero al mismo tiempo lo que más fuerzas me da para sobrevivir, que es lo que voy a hacer. Os voy a echar mucho de menos a todo, relató Colate. Bueno, vamos a ver en qué para todo este pleito. Sí, bueno, porque aparentemente lo que nos da a entender es que ella sí sabe dónde está el hijo, que ella sí lo ha visto y que él por su parte simplemente se despidió para hacer este reality show en Honduras. Nos vamos a un corte y ya venimos con más información en Chica al Día. Chica. Chica.